Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy, en esta ocasión nuevo video tutorial hoy en el cual les vamos a enseñar a como ponerle audio al texto que nosotros ponemos en nuestro video de TikTok bueno, tu notas que estamos en esta opción, antes de irnos a la edición ponemos nuestro video, sale, de TikTok que ya grabamos, lo vamos a dar siguiente esto es para dispositivos Android, para dispositivos de Apple o como se pronuncia, no se como se pronuncia, yo soy mexicano wey, así que se dice Apple para dispositivos de Apple, sale, lo que hay que es diferente, sale, así que si les aparece a ustedes diferente pues disculpen porque es diferente, porque yo sé porque una persona tiene un iPhone, sale primero que nada, para los que son en Android, lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a la opción de texto aquí en texto yo le voy a poner, por ejemplo este, ahí está para ponerle, sale, para ponerle un tit, para ponerle una voz al texto lo que hay que hacer es de que en mi caso sale, ya le pusiste el texto aquí le vas a dar listo y el texto lo vas a ubicar más o menos donde tu quieres ponerlo, yo en mi caso ahí lo voy a ubicar, le vas a dar click o vas a presionar justamente en donde dice, ay muchachón deja de campar vato, sale, le vas a presionar ahí vas a presionar y te va a aparecer la opción donde dice añadir que añadir a voz establecer duración o editar nosotros le vamos a dar en añadir voz yo le voy a subir el audio al video para que escuchen como es que dice el valor ay muchachón deja de campear vato ay muchachón deja de campear vato eso es lo que yo les comentaba y le van a dar siguiente bueno ustedes se ponen a editar su video aquí lo editan le dan siguiente y pues ya saben lo que hay que hacer lo demás en serio todo este video ya saben si les gustó el video le den, comentar, compartir y suscribirse y nos vemos en el siguiente video